Voy a trabajar con el antojo, mira. Mira el lagunero. Lástima de lo que se perdió por no venir. ¿Estas son de Zacatecas o de aquí de Durango? No, de aquí. ¿De Durango? No, del estado de Zacatecas. Oh, sí. ¿Y por aquí en Durango dónde da? ¿Dónde? ¿Aquí en Durango dónde? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo tiene esta gasolinera? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tiene esta gasolinera? Yo no me acuerdo haberla visto. ¿Esta? No, depende de un rato. No es que te llevo un tiempo cerrado. No, pero yo tengo como... 35 años sin pasar por aquí. ¡ chores tengo que ir de bien con CANAP! ¡Hijo, es en surcuario! Sí, 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 sí! V settings... No, 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 no A la otra comprenle una de plástico a ese muchacho para que no queden las hieleras. A la otra comprenle una de plástico. Pero también corre el riesgo de que también se le rompa. Que tengamos un viaje.